La Universidad de los Andes entregó al cantautor ítalo-venezolano Giordano Di Marzo el doctorado de honoris causa en un acto especial realizado en el aula magna de esta casa de estudio. Con una carrera de más de 40 años y una lista de grandes interpretaciones, el cantautor se mostró agradecido por este reconocimiento honorífico otorgado por la Universidad de los Andes. Una vez que yo era un hombre que canta lo que le cuesta hablar, así me ayudan. Y para mí es un honor, lo sentí mucho. Yo tengo una relación muy especial con Mérida, además, porque venía de vacaciones con mis padres, yo y de vacaciones con mis hijas. Aquí tuve inspiración también para hacer canciones y es siempre muy lindo siempre venir, subir por el páramo y bajar hacia Varina, el regreso. Y es un honor, en realidad yo me siento más honrado de lo que me... Porque yo nunca pensé merecerme algo como un doctorado universitario, por lo que le digo. Por algo que, digamos, fue más que un estudio, una manera de vida. Jordano ha mantenido su popularidad a través de éxitos radiales, tanto propios como versiones libres de temas exitosos. Señaló que desde joven tuvo su gusto por la música y los grandes músicos del mundo. Estudió arquitectura en la Universidad Central de Venezuela para complacer a su padre, pero su gusto es la música. Yo no estudié ni siquiera, yo no estudié música de la manera ortodoxa, pues de estudiar teorías, solfeo, porque cuando yo mostraba mi deseo de hacer música, era siempre como... mi padre pensaba que tenía que ser de una manera ortodoxa, y yo no estaba de acuerdo. Y entonces fue... Digamos, mis escuelas de la música fueron la radio, los Beatles, son Jimi Hendrix, Tito Rodríguez, Tito Puente, y la radio, y la ranchera, y una guitarra, que por fin tuve, una guitarra y mi papá le decía que yo me iba al cuarto, y era en italiano, no es en italiano, es en napolitano, la zuna, que es como el ruido, un ruido continuo, ¿no? Entonces era yo repitiendo mil veces algunos acordes para aprender una canción de los Beatles, o una canción de Bob Dylan, que digamos, fue la primera canción que yo me aprendí, fue una canción de Bob Dylan, que digamos, fue un gran poeta de la música americana. Comentó que muy pronto lanzará una nueva producción musical en la que destaca cinco versiones en español de grandes músicos. Agradeció este conferimiento que le hizo la Universidad de los Andes, e interpretó algunas de sus canciones agradeciendo toda la atención que ha recibido en Mérida. Para Voces, reportes de Leonardo Rodríguez.